Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nos espera una mañana informativamente intensa porque el pleno está convocado a las 3 de la tarde, así que ahora os contamos en qué punto están los distintos escenarios. Y un nuevo escándalo sacude a la industria del automóvil. No se han apagado todavía los ecos del Dieselgate, el fraude en la fabricación de motores anticontaminación, y ya hay nuevas sospechas. Esta vez por presunta financiación de experimentos que sometieron a monos y a humanos a la inhalación de gases de motores diésel para ver qué efecto producía en ellos. Luego lo vemos. Egipto celebra presidenciales a final de marzo, una cita electoral cada vez más parecida a un plebiscito, porque uno tras otro los opositores del general Al-Sisi, que se presenta a la reelección, han ido tirando la toalla. Solo le queda un rival, pero Al-Sisi parece seguro de su victoria. Electores y observadores no están, sin embargo, tan seguros de que una selección así sea un juego limpio. Y esta noche nos abre la puerta de su casa Ana Magnani, una de las grandes actrices italianas. Fue la primera extranjera en ganar un Oscar y la primera actriz en luchar por la equiparación de salarios entre hombres y mujeres. Esta noticia de Opel ha llegado casi a última hora de un lunes que nos ha dejado una importante noticia referente al empleo. La Administración General del Estado ha anunciado la convocatoria de cerca de 5.000 plazas de empleo público. Se espera que más de 100.000 personas presenten solicitudes para opositar. Los 27 de la Unión Europea han acordado hoy las líneas rojas que marcarán la negociación del Brexit, la salida del grupo comunitario. Según Estas, el periodo de transición concedido al Reino Unido no será de dos años, de 24 meses, tal y como pedía May, sino de 21 meses. Y en Afganistán ha habido hoy otro atentado en una semana sangrienta en la que talibanes y yihadistas han asesinado a casi 140 personas. Hoy ha sido... Y hoy nos hemos desayunado con un nuevo escándalo a cuenta de las emisiones de los diésel. Varios periódicos alemanes desvelan que Volkswagen, BMW y Daimler pagaron estudios sobre los efectos dañinos de las emisiones de sus coches diésel. Investigaciones que hizo una fundación desaparecida donde supuestamente encerraron a monos y a humanos para que respiraran dióxido de nitrógeno. Fue en el año 2014, un año antes de que estallara el escándalo de los motores trucados. Fue en el año 2014, un año antes de que estallara el escándalo de los motores. Fue en el año 2014, un año antes de que estallara el escándalo de los motores.